hola mis amigos hola y bienvenidos a un nuevo vídeo más ahora vamos a ver el desfile militar mexicano especialmente la parte de delegaciones extranjeros que vinieron a participar en este increíble desfile yo sé solo que hay delegación de rusia y de china y que más países vienen para participar en este desfile también vamos a ver pero para nosotros nos llama muchísimo la atención que la delegación rusa que pequeño parte del ejército ruso viene para participar en el desfile militar mexicano que orgullo es amigos y cuando nosotros estábamos en desfile militar hace dos años en méxico allá no había una delegación rusa sí solo vimos un militar ruso pero como inventado como inventado sí que estaba cerca de andrés Manuel López Obrador y claro que para nosotros también es súper orgulloso que nuestros paisanos nuestros militares llegaron a méxico para felicitar a ustedes con el día de la independencia mexicana y participar en este evento tan importante como desfile militar de méxico para nosotros es súper orgulloso sí amigos y estoy seguro que para nuestros militares rusos también es muy orgulloso marchar en la plaza zócalo de verdad esto es impresionante y ese gran orgullo y además yo creo que también esto significa que nosotros tenemos increíbles relaciones entre méxico y rusia y es una demostración más que ahora los rusos están participando en desfile sí amigos y además yo escuchaba que en este año en moscú pasaba spascai tower es un festival de los orquestas militares de diferentes países que representan sus países en la plaza roja en moscú y este año estaba orquesta de méxico y también esto es impresionante y ahora vamos a ver las delegaciones de estos 19 países es mucho que están marchando en la plaza zócalo y amigos este vídeo usamos del canal creciendo con nuestro méxico y es muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos y amigo por favor suscríbete a este canal el link está en la descripción y no olvides a suscribirse a nuestra página de tick tock y nuestros instagrams y vamos a reaccionar como muestra de la estrecha cooperación y buenas relaciones internacionales en este magno evento contamos con la participación de diferentes países hermanos como la república del salvador el salvador si yo veo su bandera y personal de la escuela militar capitán general gerardo barrios con porte marcial se abre para interesant un uniforme ecuador ecuador cual está integrada por una escolta de bandera y cadetes de ecuador tienen muy interesant uniforme chile la delegación de la república de cuba cuba de gallardo vemos pasar a la delegación de la república de colombia colombia que bueno primero países de america latina a puede ser países más cercanos chile no son muchas personas de cada país pero es súper interesante y bueno que llegaron sí russos son rusos se presenta la república federal son jóvenes mira como marchando y muy bonita uniforme también tienen que los rusos están marchando acá en el zócalo con paso firme y estoico debemos pasar al personal militar de la federación de rusia conformada por una escolta con bandera perteneciente al regimiento preobraschensky este regimiento es una unidad militar histórica de rusia es como colegio colegio heroico militar en méxico también en rusia la importancia igual también es importante para nuestro país este colegio primero como marcha en sí se presenta la delegación de la república de corea y altos o de corea de la fuerza aérea de este tipo de delegación son muy altos la delegación de la república federativa de brasil brasil con gran fuerte se hace presente la delegación de venice china los chinos no sé si antes llegaron pero no todos los años bien en mixico no desde la escuela militar de este país orgullosamente desfilan los cadetes de la universidad de la república bolí de la república bolí de la república bolí de la república bolí de venezuela fundada el 3 uruguay bré del 2010 bien 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 sri lanka un paso elegante una bandera los cadetes de la academia militar de la república democrática socialista de sri lanka se presenta la guardia de honor de la república popular también marcha en miro como marcha en sí la relación diplomática entre china y méxico en 1972 los líderes de ambos países se visitan continuamente y los intercambios mutuos nos dejan gran lazo también diferentes uniformes de diferentes colores ser gente bravo sin ningún tipo de distinción social credo y género teniendo como premisa el respeto a los derechos humanos el sacrificio el amor a la patria el honor lealtad a las instituciones y una gran vocación por servir a mexico amigos estoy tan orgulloso que nuestra pequeña parte del ejército ruso estaba marchando en socle de verdad es gran orgullo es mucho respeto a mexico y que bien que nuestras tropas también participaron en este disfile si además que no solo rusia sino 10 9 países llegaron a mexico y son muchos países para participar en disfile entonces son países que son amigos de mexico y esto es muy bueno que ellos también demostraron su movilidad mostraron su uniforme mostraron como marchan muy bueno mostraron que estos países son aliados de méxico esto es muy importante y aunque en estas delicaciones participan pocas personas pero es gran señal que estos países y méxico son aliados es muy importante y yo espero que cada año en cada disfile va a llegar más países para participar para ser parte de este gran disfile militar mexicano y puede ser que algún día en disfile militar ruso también vamos a ver méxico como el país inventado y amigos muchas gracias por ver nuestra reacción si te gusta por favor suscríbete a este canal dale like activa el icono de la campanita y nos vemos amigos la próxima adiós